¡Hola! Muy bienvenida y muy bienvenido a este episodio con un tema que, no sé, me emociona, lo siento muy interno de mí con una chispa que quiere salir porque para mí ha sido un proceso maravilloso el que he estado viviendo desde que empecé también con unas sesiones de tantra. Y el tema que te traigo hoy es sobre sus beneficios y tienes aquí a una mujer que los ha experimentado y sigo, sigo en este proceso. Y para esto tengo a mi maestra que me da estas sesiones de tantra que se llama Devi Duti. Bueno, ella misma se va a presentar más. Y bueno, pues espero que tu mujer u hombre también, porque me encantaría que todos ustedes hombres también escucharan esta información tan valiosa, te sirva para despertar en ti una semillita que empiece a brotar y que sea de autoconocimiento, de conciencia, de crecimiento, de... Bueno, ya te enterarás. Devi, muchísimas gracias, un honor, un gusto tenerte aquí conmigo. Bienvenida y me gustaría que te conocieran. Claro que sí. Muchas gracias, Gris, y estoy también muy encantada de estar aquí en este espacio. Y bueno, el nombre en sánscrito de iniciada como Devi Duti Kalidasa viene, más bien significa Devi, diosa, Duti, mujer que ha sido autorizada para la iniciación sexual. Y Kalidasa hace referencia a un poeta hindú que era devoto de la diosa Kali. En este caso, pues, mi maestro, como de acuerdo al proceso de prácticas del tantra, nos va designando un nombre, ¿no? Entonces, este es el nombre de iniciada que mi maestro me ha otorgado. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso su significado! Y, Devi, ¿de dónde viene el tantra? Shibaita es lo que sé que es una corriente específica. ¿Cómo y de dónde surge? Surge en las primeras civilizaciones, mucho antes que los griegos, por ejemplo, y los sumerios. Esto nace en el Valle de Indo, en los ríos de Sarasvati, por las fuentes del Himalaya, más o menos. Entonces, es muy antiguo. Es, de hecho, la forma de vida más chamánica que existe de vida, ¿no? Entonces, esto significa que estos seres se relacionaban de una forma muy armoniosa con la naturaleza. Con la naturaleza. Ay, mira, eso sí, no sabía yo. Entonces, se dice que Shiva es quien transmite los conocimientos a los hombres, más o menos por el 7.000 antes de nuestra era. Sí. Tiene todo un bagaje de conocimiento y de conciencia milenario. Bueno, millones a veces. Entonces, estamos hablando de civilizaciones antes de la Sumeria. Sí. Estas civilizaciones se dicen preáreas, ¿no? O dravidianas, que los dravidianos son los seres que tuvieron estos principales asentamientos, ¿no? En el Valle de Indo. Y las ciudades más emblemáticas o representativas fueron Mohenjo-Daro, Lotal, Mergat, que es donde se encontraron las primeras como vestigios del culto a la diosa. ¡Guau! Oye, Debbie, si me permites, les cuento un poquito cómo te conocí. Sí, quiero, Grisín. Yo estaba preparando un curso para, específicamente para mujeres. Y, bueno, me iba llegando información poco a poco, pero una de las principales, uno de los ejes principales de ese curso para mí era la sexualidad, poder que en cada mujer poder despertar esa energía también sexual, ese poder, porque ese curso se llama Códigos Femeninos, revoluciona tus códigos femeninos. Pasar de unos códigos divergentes a unos códigos más convergentes y parte de uno de los que yo sentía que de los principales poderes de la mujer residía también en su sexualidad. Y comencé a buscar sobre el tantra y cómo poder yo experimentarlo en mi persona. Pero encontraba en Google, bueno, Debbie, tú debes de saber, uno busca tantra e inmediatamente Google te manda, parece que cosas pornográficas o a masajes específicamente eróticos. Y yo no buscaba eso. Pero encontré una página de una escuela de tantra. Y ahí fue que vi que había una profesora en México y que además daba masajes. Y dije, ahí me vibró, ahí lo sentí. Inmediatamente la contacté para mi fortuna, me contestó muy rápido. Y dije, quiero ir a uno de los masajes tántricos. Yo, sin más, es como confiar en que lo que la energía que sientes a mí me llevó hacia Debbie. Y el primer día que la conocí fue para mí un, no sé, como un abrir de ojos, Debbie, que yo no me esperaba. No fue necesariamente lo más cómodo para mí. Sin embargo, ¿cuánto llevo contigo? Quizás cinco meses, más o menos. Cinco meses de ir cada semana prácticamente, a veces dos veces por semana con ella, en un entrenamiento. Y la mujer que soy ahora, de la que era cuando inicié con ella, yo me siento abismalmente en crecimiento enorme, enorme. Se ha despertado en mí una energía que yo misma no conocía. Me ha llevado a que me desenvuelvo de otra manera con mi propio cuerpo, con los hombres, porque yo soy, de momentos me considero heterosexual, pero con los hombres, de una manera impresionante. Pero ya también empiezo a ver cómo cambia mi energía con las mujeres. Y bueno, Debbie, quiero que comencemos, si nos puedes compartir, pues, ¿cuáles son estos beneficios del Tantra? Bueno, tú has escrito muchísimos, ¿no? Y llevas muy poco tiempo. Muy poco tiempo, sí. Yo llevo un camino con mi maestro de hace cerca de diez años, ¿no? Entonces, esta transmisión de conocimiento es como en esas épocas gravidianas, de forma oral, ¿no? Entonces, toda la transmisión del conocimiento es a través de esa tzanga, que es la convivencia con el maestro. Entonces, lógicamente que hay un proceso, ¿no? Porque desaprender o desapegarnos de nuestros prejuicios, de condicionamientos, de ideas relacionadas con el sexo, de malas experiencias que hemos tenido también a través de la sexualidad, ¿no? De la visión que tenemos en Occidente sobre la sexualidad es muy diferente a como la veneno oriente, ¿no? Entonces, en el Tantra la sexualidad es sagrada. No hay mancha, no hay juicio, no hay pecado. Pecado, sí. Entonces, eso, pues, bueno, ya viene generado por religiones y por otras cosas, ¿no? Y los beneficios que tiene el Tantra son muy vastos porque no solamente se centra en la parte sexual, ¿no? Sino que también con otro tipo de terapias tántricas como el yoga, el ayurveda, la meditación, ciertos pranayamas, te ayuda a liberar muchas cosas psicosomáticas, ¿no? Tanto tu mente, el cuerpo, las emociones. Entonces, hay que ir preparando ese espacio como si fuera una cebolla, ¿no? Que hay que quitar capa por capa de todo eso de lo que no eres para encontrarte con tu verdadera esencia. Sí. ¿Qué no es el Tantra? Que uno escucha Tantra y sí le llegan algunas asociaciones a la mente. Porque, pues, hay mucha información en internet, pero a lo mejor es... ¿Qué no es el Tantra respecto de la sexualidad y qué sí? Pues, bueno, desde el New Age se ve como una influencia sobre solamente la sensualidad, la lujuria, ¿no? Por eso, como tú mencionas, en tu búsqueda encontraste muchísimas cosas que no son Tantra, ¿no? Sí. Pero el Tantra es una experiencia interna. Es algo que tu mismo ser te va revelando. Porque textos también hay un montón, ¿no? Y muchas cosas de New Age que actualmente hay, ¿no? Pero si te quieres nutrir realmente de lo que es el Tantra, pues hay que ir a textos sagrados muy antiguos, ¿no? Sí, sí. Porque es toda una filosofía de existencia. Exacto. Sí, es una filosofía viva. Es un estilo de vida. Pero sí el enfoque está en la energía sexual como un despertar. Sí, en Kundalini. Básicamente que, por ejemplo, el orgasmo es una de sus manifestaciones. A ver, ¿nos puedes decir por qué? Bueno, la energía Kundalini es la energía más potente que tenemos, ¿no? Pero no la conocemos todos, ¿no? O no tenemos esa referencia y la manera de poder acceder a ella. Entonces, normalmente hay muchos padecimientos como eyaculación precoz, anorgasmia. O hay chicas también que pueden conseguir el orgasmo muy rápidamente con una estimulación clitoriana y creen que eso es un orgasmo. Entonces, su experiencia que se queda muy reducida. Y ese era uno de mis casos cuando yo llegué a Debbie. Algo que ella me decía a mí es, no, yo hasta me frustraba un poco, ¿te acuerdas? Porque decía, en el masaje, que el masaje es para ir, bueno, así lo veo yo, tú nos explicarás. Era como para ir quitando también bloqueos, tensiones a nivel de los órganos sexuales. Entonces, poder yo también conocer que no solo podía sentir placer en una zona. O también identificar qué zonas estaban doliendo o bloqueadas, ¿no? Y entonces, en el mismo masaje empezaba a sentir demasiado placer. Y entonces, mi cuerpo era, ah, ya sientes placer, ya viene el orgasmo. Era como que no lo tenía tan disociado. Estaba pegado. Placer orgasmo, entonces. Y entonces Debbie identificaba que cuando ya iba a llegar el orgasmo, lo detenía. Y entonces yo sentía el corte muy fuerte. ¿Y qué te pasaba ahí? Entonces, empezaba a sentir frustración. Decía, ¿por qué? Yo quería mi orgasmo y no me lo daba, ¿no? Pero conforme ya después fui teniendo lo que tú me decías de paciencia, suelta el control, que es algo difícil para mí, o fue, ya empieza a ser más sencillo. Bueno, ya empiezo a lograrlo, ¿no? Un poco. Y era esta situación de, al no dejar que ocurriera el placer, se empezaba a despertar, el orgasmo, perdón, se empezaba a despertar mucho más otras zonas que yo desconocía que daban placer. Claro. Cuéntanos un poco. Es que, no sé, para mí fue un descubrimiento inmenso de mi cuerpo. Exacto. Pues es esto que te digo, ¿no? Como todo mundo tenemos como ciertos condicionamientos, ¿no? Ya sabemos la carretera como para llegar al orgasmo, ¿no? Sí, las mujeres el clítoris y en el hombre, no sé. Pues también si la estimulación solamente es del glande, consiguen la eyaculación rápidamente, ¿no? Entonces, a veces tampoco pueden diferenciar el orgasmo de la eyaculación porque creen que también vienen juntas. A veces sí, puede venir junto, pero lo ideal es que aprendan a separarlo, ¿no? Entonces, esto es un entrenamiento que tiene que ir gradualmente y en esos pasos que son consecutivos, pues te vas encontrando con cosas que no son muy agradables, ¿no? La frustración, por ejemplo. El dolor. El soltar el control. El dolor, ¿no? Y no solamente puede ser físico, pueden venir también dolores emocionales, recuerdos de esas malas experiencias con la sexualidad, ¿no? Sí, memorias que se van despertando y que pone... He notado, hasta había notado en mi cuerpo situaciones cuando, no sé, tocabas una zona donde a lo mejor había dolor, por alguna memoria seguramente, mi cuerpo inmediatamente se protegía, se cerraba. Es, ah, ya me tocaste el dolor, ya no más. Y veía cómo en toda tu experiencia que tienes, sabías cómo de manera además muy amorosa poder seguir un poco más, pero hasta identificar a dónde parar. Es decir, ok, nos forzamos un poquitito, pero no al grado de lastimar o no al grado de... Y la siguiente vez ya no estaba, casi era como, ¡ay! Ya me tocó ahí y no está el dolor. No está la resistencia, no estaba... Es eso. Es que, como dice mi maestro, todo es un mero pretexto para ir hacia el interior, ¿no? ¿A dónde te llevaba ese punto en particular, no? ¿A qué tipo de dolor, de qué forma también tú pones o marcas límites en tu vida? No solamente en ese momento, ¿no? Sino en tu vida. O sea, esto es un acompañamiento en el que, a través del masaje tántrico, pues tú también vas conociéndote más a ti misma, ¿no? Y también se ve reflejado en la parte exterior. Sí, porque le decía, eso que dice Debbie, se refleja en la parte exterior. Bueno, fue impresionante que una vez que, la primera vez que en tu masaje tuve, no sé, como cuatro orgasmos, donde ya se permitía, ya Debbie permitía que mi cuerpo llegara a los orgasmos. Ese día salí de la sesión, Debbie, me fui a comprar algo que a mí me gusta comer, porque, no sé, tenía mucha hambre y quería eso. E inmediatamente se me acercó un hombre, había una fila para comprar algo, había hombres, mujeres, mujeres que según yo estaban más atractivas que yo. Estábamos todos formados para comprar eso. Se acercó un hombre y me dio una tarjeta y me dijo, oye, ¿te puedo dejar mis datos? Es que, pues yo me dedico a promocionar personas para el modelaje, ¿no? Y me vio a mí, y yo, yo para modelaje, no lo, de veras que a mí jamás se me hubiera ocurrido. Pero no fue eso lo importante. Lo que vi es que mi energía que traía en ese momento atrajo mucho a alguien. Y lo que empezó a pasar subsecuentemente es que me veían más hombres y mujeres. Me volteaban a ver. Era como si no pudiera pasar desapercibida, pero no lo provocaba yo. Pero algo ya se había despertado en mí. ¿Qué es eso? Pues tu propia energía. La energía, pero no, ¿la energía sexual? La energía sexual es la que propicia todo este cambio, ¿no? O sea, en la medida en que vamos desde el chakra raíz, que es donde estamos trabajando con el masaje tántrico, lo que logra hacer es que todos tus centros energéticos empiecen como a abrirse, se empiecen a liberar o a regular energéticamente, pues, esos espacios, ¿no? Entonces, lógicamente que tu magnetismo empieza a permear y tu energía empieza también a trabajar como con esos cuerpos sutiles, ¿no? Porque también de esta forma el tantro trabaja, ¿no? Con esa energía de los cuerpos sutiles. Entonces, lógicamente que tú vas por la vida, pero no sabes que estás como transmitiendo, ¿no? Entonces, para la gente serás atractiva de acuerdo también a lo que ellos puedan reflejar de ti, ¿no? Sí. Lo que tú reflejas, mejor dicho, ¿no? Y ellos son atraídos por eso que tú emanas. También he visto que la energía lo que ha ayudado en mí es a despejar también ciertos bloqueos que así identifico en mi mente y en mis emociones, porque en algunas sesiones que teníamos me ponía a llorar, ¿no? O sea, me salían las lágrimas cuando se activaba esta energía o mi cuerpo entraba en un estado vibracional que en ese momento, en un par de veces me pasó que se desconectaba para poder tener otras experiencias extracorpóreas. Y para mí era sorprendente la capacidad de esa energía tan fuerte de crear otros espacios también. ¿Eso nos puede llevar a un despertar personal? Sí, por supuesto. De hecho, es como un trampolín, ¿no? En este camino de evolución. Entonces, cuando tú experimentas el tantra, que esto es básicamente la experiencia interna, ¿no? Porque te digo, tú puedes leer textos o literatura de lo que puedes encontrar y hay a lo mejor un ABC, ¿no? De cómo hacer las cosas, pero mientras tú no generes ese espacio vacío para poder encontrar esa otra cualidad de tu ser, no llegas, ¿no? Entonces, es importante precisamente que consigas estos pasos de darte cuenta de que no es necesario controlar, ¿no? O de que estás sufriendo y tienes una lucha contigo misma, ¿no? En ese momento por no querer soltar el control o porque te frustras por algo, ¿no? Y cuando se libera esto, la experiencia interna va muchísimo más allá de eso, ¿no? Entonces, puedes como tocarlo atemporal, ¿no? Donde no hay espacio, donde no hay tiempo, donde prácticamente está el vacío, ¿no? Entonces, puedes tener experiencias muy particulares, ¿no? Porque cada persona siente lo que siente. Cada mujer y cada hombre también tiene su propia experiencia. Sí. A ti, en tu experiencia que tienes como facilitadora tanto del conocimiento como de las experiencias, ¿qué es lo que sientes o percibes también que está bloqueándonos más como seres para sentir placer, para disfrutar, para conocernos energéticamente, para, pues sí, para entrar en una sexualidad más libre? Pues sí, son como todos los condicionamientos que tenemos, los prejuicios, los apegos, sobre todo, ¿no? Nuestro gran apego a todo lo exterior, ¿no? A gente, a ideas, a creencias, ¿no? Que, pues tu sexualidad ya no es como la del común, ¿no? Ahora tú tienes un camino ya que has experimentado y vas experimentando de pronto, pues, que esa energía va creciendo o que te va dejando otras cosas internas. Entonces, aquí es donde el tantra dice que esta energía se utiliza también para una meditación muchísimo más profunda, ¿no? Porque entonces utilizamos la energía del chakra raíz y la llevamos como la parte más sublime, ¿no? De nuestros chakras, que es precisamente donde también hay una expansión de la conciencia. Entonces, todo es un mero pretexto, ¿no? O sea, la Shakti, que es la energía femenina o la energía creadora, no puede existir sin Shiva. Y Shiva para nosotros representa la conciencia. Entonces, todo lo que hacemos de forma exterior es precisamente para llegar a ese estado de conciencia y poder amplificarlo. Entonces, si nuestra sexualidad solamente se basa en un rapidín, por ejemplo, en un faje rápido, en un encuentro casual de una noche, que a veces puede ser fortuito y tienes una buena experiencia, pero no siempre, o ya la relación con la pareja con la que estás, puede que haya factores que ya no están muy armónicos y que finalmente a lo mejor la parte sexual ya no está activa. O sea, son muchas cosas por las cuales nosotros nos sometemos a nosotros mismos. Entonces, el tantra lo que propone es libérate de ti mismo, sálvate de ti mismo, de tus condicionamientos, de tus prejuicios, de tus apegos, ¿no? Entonces, esta enseñanza, como te decía, que Shiva nos transmite es precisamente como nos podemos liberar del apego, del ego y de la ignorancia, que tiene después otras manifestaciones que se dan a través de enfermedades mentales o de las pasiones que precisamente son las que nos controlan más, ¿no? Entonces, conocer nuestra naturaleza lleva un tiempo. Poder desaprender, desidentificarte, generar los espacios, pues a veces no toda la gente quiere precisamente entrar en esa situación, ¿no? Porque a lo mejor lo exterior divierte más, pero hay mucho sufrimiento también. Sí, sí, es una vía para ir más hacia adentro, entonces. Exacto. Y estos desórdenes a nivel físico y sexual que llegan a suceder, ¿es por qué razones? Como, por ejemplo, la anorgasmia o la frigidez, la eyaculación precoz o la impotencia, porque hay mucho. O también está del otro lado, al lado lento o menor, pero también están los que son en exceso, ¿no? Las parafilias, etcétera. Sí, hay como una polaridad, ¿no? Hay muy marcada, pero en muchos son condicionamientos, ¿no? Hay protecciones, ¿no? De algo te proteges del exterior, ¿no? Entonces, no permites mostrarte cómo realmente eres o compartir tu energía de una forma natural, ¿no? Entonces, ya las parafilias, bueno, son otro tipo de prácticas y de preferencias, ¿no? Que socialmente no son aceptadas, ¿no? Pero bueno, ahí nos meteremos cómodos a hablar de otros temas. Sin embargo, si tenemos desconocimiento de nosotros mismos y creemos que eso es una sexualidad natural o común o normal, como podría decirse en la palabra que se utiliza, pues realmente es que no es nada normal, ¿no? Que tengas tú un problema de ese tipo de anorgasmia, de eyaculación precoz o de insensibilidad, ¿no? Más bien habría que revisar qué es lo que te lleva ahí, de qué forma te estás relacionando con tu sexualidad, qué es para ti la sexualidad. Si es visto solamente como un acto físico de liberación de una energía que ya no puedes contener, pues tendrás esa respuesta, ¿no? Pero si reconoces que tienes esta problemática y sin embargo es algo que te gustaría como explorar más o conocer más acerca de ti, cómo manejar adecuadamente tu energía sexual, el tantra es un camino maravilloso para que puedas conocerte más a ti misma o a ti mismo y tengas este dominio también de ti mismo, ¿no? Porque el control afuera ya no estará presente en ti, ¿no? O por lo menos en una cantidad muy menor. Tú sabrás en qué momento puedes ceder el control y en qué momento lo puedes volver a tomar. Sí. Entonces te da eso como mucho autodominio, te da ese autoconocimiento. Sí, tú me decías mucho, ríndete al momento, ríndete a la experiencia, ríndete al otro. Cuando estés con el otro, disfruta por completo al otro y a ese momento, ¿no? Y es algo difícil al principio, sí. Yo decía, ¿cómo? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo es eso? Hasta que llegó un momento en mí en que era como no necesito esperar tanto del otro porque yo puedo disfrutar. Mi cuerpo está tan sensible ya. Ha llegado a un punto en el que es tan hermoso de decir lo que me entregue el otro es completamente disfrutable, aprovechable, lo que sea, lo que está entregando es hermoso. Y si hay algo que yo requiero, sé que yo me lo puedo proveer en ese momento. Sé que lo puedo crear ahí en la experiencia. Debbie, ¿cómo lograste esto? O sea, porque a lo mejor las personas pueden decir, si es posible, es que sí. Es que se entrega. Esto es el Bhakti Yoga. Bhakti Yoga. Es una devoción, ¿no? No puedes entregarte a tu pareja o al ser que tú amas o a lo que tú amas, no solamente en el aspecto sexual, ¿no? Y es esta entrega que tú haces, este rendimiento de tu ego, sin esperar nada a cambio, porque el que espera siempre desespera, ¿no? Entonces, si estás esperando el orgasmo, pues a veces a lo mejor nunca va a llegar, ¿no? Pero si estás entregado en el encuentro con la persona o con lo amado, no hay una expectativa. Y es lo más difícil, ¿no? De poder quitarnos de la mente esa expectativa y simplemente rendirte a la experiencia que estás teniendo en el momento presente, sin futurear ni irte tampoco al pasado, ¿no? Sí, la experiencia. Y eso es lo más difícil de conseguir, ¿no? Entonces, es una práctica en la cual, pues, si tienes que atravesar lo incómodo, lo doloroso, lo frustrante, ¿no? Para después encontrar otros espacios en ti, ¿no? Y que esto, que para mí es como una flama, ¿no? Que va despertando, que es como la chimenea de casa, ¿no? Que está la hoguera ahí encendida y te da este calor interno y te da como esta confianza, esta seguridad de habitarte, ¿no? Y después de también compartirlo con los otros, ¿no? Así es. Se dice que la mujer cuando es multiorgásmica es feliz y hace felices a los que los rodean, ¿no? Entonces... Sí, ya sé que sí. Esa energía, pues, se transmite, ¿no? Se expande. Sí. Oye, y hablando de esto, para el tantra para ti, Debbie, ¿qué es un orgasmo? Bueno, es... Para mí es una práctica espiritual, es una práctica que puedo llevar de forma individual o compartida con la pareja que yo elige en ese momento. Y es una forma de meditar. El orgasmo es una forma de meditar. ¡Ay, qué hermoso! ¿Por qué? Sí, porque te lleva a experiencias que son únicas y son particulares, ¿no? Son muy subjetivas. Entonces ya mi sexualidad no es la misma que hace 15 o 20 años, ¿no? Sí. El orgasmo también empieza a manifestarse de diferentes maneras, como te decía en su momento, ¿no? Es una de las manifestaciones de Kundalini. Entonces, es una experiencia que abarca todo tu ser, ¿no? O sea, me impregna completamente, ¿no? Es como una búsqueda rápida de... De desfogue. Ajá, del orgasmo y de conseguirlo rápido a través de una estimulación muy particular, ¿no? Para mí ya es un juego y puedo estar con esta energía jugando todo el tiempo, todos los días, ¿no? Y hay distintos tipos de orgasmo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Lo primero es como posibilitar el espacio, ¿no? Para que las personas puedan conocerse y desidentificarse de todo lo que han aprendido, ¿no? Porque yo te comentaba en su momento, pues, los sexólogos dicen que hay como tres puntos en el interior de la vagina, ¿no? Y para mí hay un universo en el interior. Todo, no sé, todo un universo. Entonces, pues, el punto que tú toques en el interior tiene sensibilidad, tiene sensibilidad hacia el placer, ¿no? Hacia el gozo. Hay una receptividad, ¿no? Y también hay orgasmos en cada uno de nuestros chakras. Entonces, por eso es importante ir abriendo, ir quitando como todas estas capas, todas estas protecciones o armaduras con las que estamos para poder experimentar otra cosa completamente diferente. Sí. ¿Y qué logra sanar estos orgasmos tan diferentes que puede experimentar? ¿El hombre también los experimenta de manera diferente? ¿Y puede ser multiorgásmico un hombre? Sí, sí, sí. O sea, se dice que las mujeres tenemos esta cualidad por naturaleza, ¿no? O sea, ya viene integrado desde que nacemos. Ok. Solo que lo desconocemos o no sabemos cómo acceder a ella, ¿no? Y el hombre, pues, como tiene una práctica o un acercamiento a la sexualidad desde muy pequeño y todo el tiempo está en contacto con sus genitales, pues, experimenta de una forma más rápida también y más en corto tiempo la parte sexual, ¿no? Y cuando él aprende a separar el orgasmo de la eyaculación, a manejar adecuadamente su energía sexual, las experiencias también pueden ser totales. O sea, no solamente va a ser su orgasmo de forma genital, sino se vuelve expansiva en la totalidad de su cuerpo y de su mente. ¿Y qué llega a sanar esta energía? Pues, principalmente muchos bloqueos, ¿no? Resistencias, prejuicios, amplifica también tu mente, ¿no? Tus ideologías en general, ¿no? Respecto a los hombres, a las mujeres. Y sana, sobre todo, todos los aspectos psicosomáticos que podemos manifestar, ¿no? Hay enfermedades, ¿no? Que el cuerpo manifiesta, por ejemplo, cuando tenemos reprimida una emoción, alguna experiencia, y el tantra lo que hace a través de esa energía es liberar, generar ese espacio, identificarte de esa experiencia, ¿no? Cómo resignificarla, pero tampoco sin apegarte a nada, ¿no? Simplemente darte cuenta que todo es una sola, una mera ilusión, ¿no? Como se dice que es maya, la ilusión, ¿no? Entonces, poder llegar ahí genera una gran liberación. Excelente. Oye, Debbie, a modo de cierre, ¿cómo podemos involucrarnos más con el tantra o con estas experiencias? ¿Qué nos puedes decir? Pues una práctica sería eso, ¿no? Como que te entregaras, sin esperar nada a cambio, a lo que estás haciendo en el momento presente. Ya sea lavando los platos, haciendo tu trabajo, ¿no? Viendo los ojos a tu pareja, ¿no? Tomándote el momento realmente en serio, ¿no? Como estar ahí para la persona o para ti misma o para la actividad que estés haciendo, sin esperar nada a cambio. Oye, ¿puedo platicarles un poco de cómo son una sesión que yo tomo contigo? Sí. ¿O es muy particular mío? No, puedes compartirlo. Sí. Porque les ha generado mucha curiosidad a varias personas de... Pero me preguntan, ¿pero qué haces ahí? Sí, dices que vas al tantra, ¿pero qué haces? Y a veces piensan que es una cosa sexual. Me han dicho, Debbie, que es... Oye, ¿pero a ti te gusta tu maestra? Yo, ¿qué? ¿Cómo? O sea, piensan que es... Sí, es algo erótico. Pero es un erotismo individual, muy de mí, ¿no? Entonces, no, yo no me concentro en ella. Yo me concentro en mí. Pero en esas prácticas, hacemos yoga. Debbie me ayuda a hacer aperturas en mi cuerpo a través de posturas. Hacemos meditaciones también. Meditaciones en movimiento, respiraciones. Conversamos para poder tomar un poco más de conciencia sobre lo que me está sucediendo también, ¿verdad? Y hay también masaje. El masaje tántrico es para que a través de mi cuerpo, bueno, así lo percibo yo, de mi cuerpo, comience a despertar esa energía y siga yo también conociendo más cómo es mi placer. ¿Qué zonas me dan más placer? ¿Qué zonas no? ¿Por qué siento incomodidad en unas? Y trabajar esas. ¿Cuáles son mis heridas? Porque salen a través del toqueteo, ¿no? De tocar ciertas zonas. Y hay veces que hemos tenido sesiones de dos horas, pero hay veces que han sido cinco horas en una sesión impresionante. Y yo salgo de ahí diferente cada vez. Es un hecho. Para mí ha sido, y te agradezco, ha sido fantástico porque yo venía de un proceso de ansiedad. Sí. Ya llevaba siete meses con ataques, crisis de ansiedad fuerte. Y en muy poco tiempo también con los masajes se logró liberar una de ansiedad impresionante de mi cuerpo. Lo liberó. Pero puede ser diferente para otras personas, ¿cierto? Sí, o sea, cada persona trae su propia problemática, ¿no? Pero tu caso es bien interesante precisamente por todo este proceso y cómo lo fuiste llevando y te fuiste entregando cada vez más a la práctica, ¿no? Hay gente que abandona las tres sesiones porque se le están moviendo muchas cosas y no puede con eso, ¿no? Así es fuerte. Sin embargo, como al entregarte precisamente a esa práctica, tu propio organismo como un ser vivo empieza a regularse y empieza a buscar las formas o a tomar lo que sí le está funcionando y que le está ayudando para pasar el tema de la ansiedad, para ir integrando nuevas cosas, ir conociéndote más allá, como no ponerle sobre todo el foco a la parte victimista de la ansiedad, ¿no? Sino sí poder observarlo y entonces actuar en consecuencia, ¿no? Pues no fue fácil seguramente empezarte a introducir a las primeras meditaciones o a las asanas de yoga, ¿no? Inclusive a la alimentación porque todo esto es parte de, ¿no? O sea, el tantra no solamente implica la parte sexual, sino como te decía, hay otro tipo de prácticas que también se tienen que ir integrando, ¿no? Sí, es impresionante. La verdad que sí. Por eso lo hablo porque a mí me ha traído mucho despertar de mi cuerpo, de mi sexualidad, de mi sensualidad, de romper creencias que tenía yo misma, que tú me has hecho cuestionarme en relación a esto, a esto que es la vida misma y cómo me relaciono con los demás. Debbie, para ir cerrando entonces, ¿qué te gustaría decirle a las personas como idea final, general? Bueno, pues que se animen a vivir una experiencia de este tipo, ya sea asistiendo a algún retiro, tomando alguna sesión particular, o asistiendo con su pareja también, ¿no? Si es que la tienen y pueden potenciar. ¿Tú das estas sesiones a...? ¿Para qué te pueden buscar, Debbie? Para consultas, para tratar temas relacionados con la sexualidad que tengan alguna problemática, o posiblemente no, pero no tienen problemática, pero en el caso de las parejas, que quieran potenciar más sus encuentros sexuales o puedan darle como una variedad en cuanto a la visión de la sexualidad, ¿no? Y puedan observarlo como algo sagrado, como este encuentro sagrado. Un encuentro sagrado. Entonces, pues sí, que si tienen la curiosidad, la intención de conocerse más a sí mismos, puede ser un camino que puede ser interesante para ellos. Sí, seguro, seguro, porque necesitamos más personas que puedan sentir un placer en ellas mismas para que también disfrutemos esta existencia como es. Aprendizaje y disfrute también. Sí, exacto. ¿Dónde te encuentran, Debbie? En la web aparecen los datos, bueno, mis datos, que es www.tantrashibaita.com. Muy bien. Y en el teléfono directamente al 5514-5295-15. Se los dejamos en la descripción. Te agradezco mucho que hayas estado aquí compartiendo esta información sobre el tantra. Y bueno, muchas gracias. Eres hermosa. Y lo que transmite es siempre beneficio. Y bueno, pues Debbie, un placer. Igualmente, Irgirsi. Sí, muchas gracias. Nos volveremos a ver. Sí. Y bueno, pues muchas gracias a ti por acompañarme en esta temática de los beneficios del tantra. Sí, sí te lo recomiendo. Si eres hombre, si eres mujer, si traes la curiosidad, acércate para que tú te conozcas mucho más. Vas a ver que es un universo, tu cuerpo maravilloso con el que puedes crear, crear más en esta existencia. Que la sexualidad es impresionante y es, la tenemos muy poco conocida todavía. Bueno, pues tú me puedes seguir también en el resto de mis redes sociales. Me encuentras así, como Gris y Nava. Te veo en un siguiente episodio. Un beso. Un beso.